Que encaja perfectamente en una de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo desde el gobierno provincial, que es el fomento del deporte, por un lado, en este caso el deporte base, y no voy a entrar en todos los detalles técnicos y participación, pero unido también a otro aspecto que lleva el deporte, a muchos aspectos de los que lleva el deporte al lado, como es el aspecto económico, desarrollo económico de gente que va a venir de fuera de Castellón y va a estar, pero unido también a esa diversión con las actividades que hay y sobre todo a asociar el deporte también con nuevas amistades y valores positivos que lleva en ello. El día a día y todos los que hay aquí, hoy nos acompañan también representantes de clubes de la provincia, que agradezco que estén aquí, que van a tener oportunidad también de poder participar con clubes de otras partes de España. Repito, los fines de semana ya están llenos de la competición federada del día a día, y yo entiendo que este tipo de encuentros, este tipo de competiciones tienen ese plus, es la competición por un lado, pero sobre todo ese plus de actividad lúdica, de actividad, de fomentar esos valores que llevan asociados el deporte. Por tanto, como decía, se asocia perfectamente todos esos valores con una de las líneas estratégicas que estamos llevando a cabo el gobierno provincial, donde queremos crear una marca de Castellón como territorio de deporte, y eso es gracias también a instituciones como los ayuntamientos, o empresas privadas en este caso, como es Marinador, con la cual estamos también colaborando en muchos eventos deportivos. Gracias.